Ferreras, el presentador de Al Rojo Vivo, ha vuelto a hablar sobre el caso Negreida y en este caso se ha mostrado bastante tajante a la hora de hablar sobre todo esto asegurando que no es ni muchísimo menos una broma y que es bastante serio y que además continúan saliendo nuevas cosas sobre esto además ha recalcado también que nadie está haciendo nada para solucionarlo refiriéndose obviamente a la Liga, a la UEFA y a la FIFA que sabemos que de momento no han puesto sanciones y parece que esto no avanza nunca este tema y es algo que es bastante, pero que bastante serio ha dicho que la Liga Española sigue manchada por esto y que la Liga debe tomar medidas ha sido bastante tajante también contra Clos Gómez y Medina Cantalejo y ha dicho que el sistema de Negreida continúa gracias a sus herederos al fin y al cabo parece que no avanza nunca este tema parece que nunca sale nada nuevo sobre la Liga siempre van saliendo noticias de que la Liga es investigando de que la FIFA y la UEFA también pero no se acaban de tomar medidas de cara a la siguiente temporada posibles sanciones ya sean deportivas o económicas que yo creo que deberían de llegar ahora